Vamos a hablar de la tecnología que antes nos aislaba, ¿no? La mesa en el restaurante, el papá, el celular, la mamá, el celular, el hijo, el celular, aislados. Hoy, la tecnología es la que nos conecta y nos une. Vamos a hablar de redescubrir esa familia disfuncional que nos tocó en suerte y con la que hemos tenido que cumplir cuarentena y cómo se han podido ajustar los engranajes. Vea el testimonio de Carlos Galdós, que tuvo que hacer su cuarentena en soledad y hace una catarsis realmente conmovedora. Y Carolina Mota nos habla del sexo, porque hasta el sexo se ha visto afectado, ¿o no? Pero Carolina Mota dice, hasta la fiera más salvaje le da prioridad a la supervivencia que a la cópula. Pero para eso también está la tecnología. Vean la nota de Fernando Díaz. ¿A qué suenan las calles de Lima cuando están vacías? ¿Se impone acaso la dictadura del silencio? La memoria nos arrastra a ese sonido urbano que ha desaparecido de golpe y porrazo. De los claxons reventando los decibeles. De las vivanderas y ambulantes. De la fiesta hasta el amanecer. De plegarias vestidas de un mar morado en octubre. O de miles de gargantas gritando aquel gol que por muchos meses no volveremos a ver desde una tribuna. Hemos pasado a tener que resetear nuestra habitual convivencia. Lo que se espera es que haya una suerte de regreso a una vida de pequeña comunidad rural. Una vuelta más a los principios. Hoy quizás impera la claustrofobia. Las ganas de salir. La nostalgia por lo que fuimos. La chela del mismo vaso. El cigarrito entre varios. Las risas de los niños en un parque. ¿Bailaremos marinera con mascarilla? ¿Cuán seguro será un beso furtivo de aquí hasta diciembre? De todos los sentidos es el tacto el que menos vamos a usar. Pero lo vamos a suplir seguramente creativamente con nuevos rituales. No estoy obligada a besar a nadie. Ni tampoco a darle la mano ahora a nadie. Y eso tenemos que ir asimilándolo de a pocos me imagino. Yo no sé qué harán ustedes. Pero yo te digo lo que yo sí voy a hacer. Yo lo que no vuelvo nunca más a hacer en mi vida es a no contestarle el teléfono a mi vieja porque estoy ocupado chambiando. Eso no vuelvo a ocurrir nunca más en mi vida. Por ahora, vivimos la ansiedad por saber en qué nos convertiremos cuando todo esto termine. ¿Cómo será el día después de mañana? Llevamos 49 días de confinamiento. Muchas familias han acatado esta nueva forma de vida. Yendo y viniendo por los pasillos como si fuéramos leones enjaulados. Caminando de la sala a la cocina o viendo a la vida pasar desde una ventana. Este es el primer reportaje que hago íntegramente desde mi casa sin haber pisado el canal. ¿Cómo será nuestra vida cuando todo vuelva a la normalidad? ¿Nos convertiremos en fanáticos de la limpieza? ¿Tendremos que andar siempre con guantes, con mascarilla? ¿Quizás desinfectándolo todo? ¿Coneremos siempre lejía y alcohol? ¿Tendremos que desinfectar los botones, los ascensores? ¿Teniendo miedo de quién tenemos al costado? ¿Cuándo volveremos a besar, a bailar, a abrazarnos como antes? Se han puesto a pensar qué pasará con nosotros cuando nos demos cuenta de que ya no somos los mismos de antes. Ya se habla del taxi burbuja, de los nuevos asientos en los aviones, del regreso del delivery, de emblemáticas cafeterías que han tenido que mutar a una nueva idea de negocio. Y es que en los próximos meses la humanidad entera vivirá tiempos de adaptación, de ingenio y creatividad en busca de la supervivencia. ¿Y los peruanos qué haremos? Esta pandemia para el Perú es una especie de terremoto en cámara lenta, por el cual vamos despertando a cuál es la situación actual. Y nos muestra heroísmos por un lado y grandeza, pero también nos muestra las tropelías que se han ido cometiendo y los grandes descubrimientos que hemos tenido. Es como el contador que llega de pronto a tu empresa y te hace la auditoría así. Y en esa auditoría el balance es hasta ahora negativo. Hay cuentas que no cuadran. El sacrificio, el encierro que muchos han hecho pareciera en vano ante las cifras de contagiados y muertos. 1.286 familias están de luto. Anónimos y mediáticos viven un duelo inenarrable. Lo que hoy yo puedo sentir respecto a la persona que yo no le haya contestado el teléfono y que sepa que ya no le voy a, no va a estar más, es una mierda, ¿me entiendes? Y si yo no saco una elección de eso, soy un imbécil, soy un cretino. Entonces, eso. Y si tú, y si yo me instalo en el lado, si el coronavirus, la pandemia, se llevó a esta persona, no, no aprendí nada. Se nos dijo desde el primer día que debíamos quedarnos en casa y eso fue una revolución y una tortura para aquellos que les gustaba compartir con los amigos más que con la familia. Tuvieron que aguantar el encierro entre cuatro paredes. Pero como dicen las abuelas, a veces somos candil de la calle y oscuridad en la casa. Huyo de esta familia caótica en donde estoy. Huyo de este lugar caótico en donde estoy. No es momento de huir, creo que es momento de enfrentarnos a navegar a nuestro interior. Y nuestro interior también contempla a nuestra familia, cómo estamos como familia, ¿no? En estos casi 50 días, la mayoría hemos hecho un viaje a la semilla. Tu familia es ahora tu mejor termómetro emocional. Pero Carlos Galdós pasa la cuarentena solo. Sus hijos no viven con él y no podía verlos hasta hacerse la prueba de descarte. Para mí la hora, ¿sabes cuál es la hora más brava? Los fines de semana, por ejemplo, 5 o 6 de la tarde me voy al sótano. Y de lunes a viernes, tipo 7 y media de la noche, es un momento entre el silencio absoluto, ¿no? No sé, ahí me voy también y me lo permito. O sea, permito irme a ese lugar incómodo, de pena, de tristeza, incomodísimo. A un pueblo tan querendón como el peruano, a la mejor hinchada del mundo le tenía que pasar esto. Le amarraron las manos y le pusieron una barrera en los labios. La falta de oxitoxina, la famosa hormona de la felicidad, aumentará a partir de hoy las consultas en el psicólogo. Ahora ya no vamos a poder dar ese abrazo de oso, como lo decíamos, ese abrazo sándwich en donde nos apapachábamos todos. Pero vamos a tener que hacer un abrazo de corazón. Ese abrazo de corazón es ese abrazo en donde lo primero que existe es un contacto visual. Yo te miro, me conecto contigo y de esa manera entonces puedo llegar incluso a autoabrazarme, imaginando que te estoy abrazando, porque evidentemente ahora estamos a un metro o dos metros de distancia. La sonrisa es la ventana del alma, ese es el lema de los odontólogos, pero ahora será la mirada, los codos o los pies, los que expresen todo nuestro catálogo emocional. La comunicación de aquí a aquí va a ser más difícil, ¿ok? Entonces todas aquellas personas que tienen la mirada más expresiva, va a ser oportunidad de que digan, ah, mira, me estás entendiendo. Entonces ya le vas a hablar al que te vete la verdura con el niño de ojo, mira, quiero esa verdura, mira, qué sé yo. El cortejo también va a cambiar. Yo creo que eso va a ser muy divertido, porque va a sacar el lado creativo de la gente. Nosotros somos querendones, nos gusta abrazar, nos gusta besarnos, nos gusta compartir la comida de un mismo plato de la fuente, nos encanta pasar el vaso de cerveza, son cosas que están muy arraigadas, que nos parecen muy naturales, y que situaciones como esta, crisis como esta, las ponen en cuestión. Los próximos meses nos depararán entonces una sequía de besos, sobre todo aquellos que eran más una imposición social para muchas mujeres. En España son dos, y en Francia tres. El saludo con beso en la mejilla a alguien desconocido se terminó con la pandemia. Y teníamos la obligación de besar, o sea, nunca le encontré sentido a eso, porque además tenemos que recordar que el beso en sí fue institucionalizado, por decirlo así, con las personas que uno ama, con las personas que uno tiene pasión, con las personas que siente cariño. Es igual que el abrazo, abrazo, ¿no es cierto?, con amor. Hoy estamos casi obligados a corregir hábitos o modificarlos. Las muestras de cariño a través del contacto físico serán reemplazadas por gestos virtuales en una videollamada. Y es que las famosas gotículas cargadas de coronavirus no solo se expulsan en un estornudo. Es como cuando vas a un cóctel y tienes las yuquitas y te pasan la palta, ¿no es cierto?, entonces la gente, la yuquita, la palta, más que, espérese, espérese, no se vaya, y vuelvo a meter otra vez, ¡guau!, eso es increíble. Por eso es que nunca, como yo nada, que tenga que ser compartido con otras personas, porque están ahí todas las bacterias. Para muchos es el fin de los piqueos con salsitas de palta emocionada o los restaurantes buffet en donde todos prácticamente metíamos las narices en la comida. La etiqueta está llena de detalles, dice Frida Holler. Se acabaron las velas de cumpleaños. Estas seguirán apagándose, pero ya no asoplidos. Recordemos cómo dejamos de fumar en los cines, porque la película no continuaba hasta que el patancito que prendió su cigarro lo apagaba. Y ahí, por apanado, bullying o colectivo, se le invitaba amablemente a que se comporte de acuerdo a la norma. Mientras no haya una vacuna, no habrán eventos públicos masivos, al menos por este año. Las válvulas de escape serán limitadas. Aquel que decía que bailar pegados era bailar, tendrá ahora que hacerlo a más de un metro de distancia. En los casos de los bailes específicamente de pareja o de grupo, como vendría a ser el reggaetón, la marinera, el tango, la salsa, yo creo que a través del tiempo estos mismos bailes han venido evolucionando y han venido cambiando, han venido tomando otras formas. Y creo que va a suceder lo mismo. Vamos a encontrar diferentes fórmulas, diferentes acciones de cómo poder seguir bailando y seguir transmitiendo la esencia de cada uno de estos bailes sin la necesidad de ese contacto físico. La marinera, un baile de cortejo nato o el tango, donde la respiración es casi boca a boca, están ahora buscando nuevas propuestas. Las academias han comenzado a dar clases de baile virtual. Bailes de pareja en algunos casos, ya de matrimonios o de familias que puedan estar juntos, se va a mantener, pero sí van a comenzar a salir diferentes alternativas. Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de nuestra disciplina de baile de pareja, diferentes posturas, como es postura cerrada o postura abierta o de lado a lado. Hoy por hoy, por las circunstancias, el lado a lado o el side by side, como le decimos en nuestro estilo, en el ballroom, es algo de lo que más estamos utilizando para poder crear coreografías, para poder crear diferentes figuras o situaciones de baile que no nos permitan detener, que sigamos bailando, que es lo importante. La otra gran distracción masiva es el deporte y por ahora están prohibidas las pichanguitas en el barrio. Al ser una disciplina de contacto, el riesgo de tener un jugador contagiado que suda, que escupe en la cancha o vocifera por la calentura del partido, convierte al fútbol en víctima del COVID. Los futbolistas están en para. Llegaremos a ver a Messi o al CR7 jugando con mascarilla. El riesgo de contacto se puede minimizar, utilizando de repente como si uno jugase en el frío o en los lugares extremos que se ponen mallas y que se ponen guantes. En cualquier caso, escuchaba que él decía la probabilidad de contagio es más que por contacto, por vía aérea. No sé si existiría la posibilidad de jugar con algún tipo de mascarilla o qué tan cómodo sea o qué tanto se puede hacer. Digamos que siento que esos son protocolos que lo tienen que decir los médicos. El hombre es a la larga un primate pensante capaz de desarrollar hábitos. Antes de la llegada del CID en los 80, se proclamaba el amor libre. El VIH nos metió el miedo y el chip que debíamos usar un condón previo a una relación sexual. Para la sexóloga Carolina Mota, el instinto de supervivencia está muy por encima del deseo sexual. Las relaciones virtuales son excelentes y no son excelentes solamente en los momentos de cuarentena. Son excelentes en cualquier momento. Pero sobre todo ahora en cuarentena. Porque puede ser que hayamos quedado alejados de nuestra pareja y esa es una forma que nos va a acercar y que después cuando tengamos ese encuentro vaya a ser fabuloso. La cuarentena ha incrementado la búsqueda del placer solitario pero también la ciberinfidelidad. Y es que el sexting será más usado que antes en esos días de inamovilidad absoluta. Un tip que te puedo dar, por ejemplo, es que ella se puede ir para el cuarto, tú puedes estar en la sala, en el sofá de la sala y pueden hacer sexting. Ese sexting va a reavivar la relación porque además que muchas cosas no nos atrevemos a decirlas cara a cara, pero sí nos atrevemos a escribirlas. Pero esta crisis a todo nivel ha permitido desarrollar otros entornos laborales como el trabajo remoto. Los próximos años serán cruciales para la formalización de muchas empresas. Ese 70% de economía informal y los independientes han comprobado que sí necesitan un buen seguro de salud y también una jubilación digna. A veces enfocamos la formalidad o la informalidad laboral porque un trabajador no tiene CTS o no va a tener gratis o no va a tener vacaciones. Cuando nos hemos dado cuenta que la formalidad laboral va mucho más allá de los beneficios laborales y va fundamentalmente en relación a los temas de seguridad y salud, de tener una protección de jubilación o un fondo que me permita responder ante situaciones como estas. Los más de 1.200 muertos en el Perú y 248.000 en el mundo evidencian la enorme importancia de contar con un sistema de salud pública al alcance de todos. Estábamos acostumbrados a no tener seguros, a no exigir por salud, a pensar que el sistema privado es lo único que puede salvarnos, ¿no? Y dolorosamente nos damos cuenta que no es tanto así. Entonces yo creo que muchas nociones se van a equilibrar. Y definitivamente la salud va a ser uno de los grandes temas a discutir en los próximos dos años que vamos a tener. Aumentarán las compras por internet, la bicicleta tomará las calles y la humanidad irá en búsqueda de un carnet que te identifique como persona vacunada libre de COVID. Sin desfile militar este año y posiblemente sin celebraciones masivas por el bicentenario el próximo, no hay una bola de cristal para saber qué es lo que nos espera. Lo cierto es que los peruanos estamos atravesando el cambio de comportamientos más importante de los últimos años.